...en hoja se pone más linda mi vecinita de enfrente. Será mejor que vuelvas a tu casa, o aquí. Eso nunca, yo seguiré cantándole mi serenata. ¡Música, muchachos! Uno, dos, le tele candeles, un moque barraque, cin cin, currumpín, currumpies, que van diez. La vecinita de enfrente me tiene loco, loto, me mira indiferente, me dice tan chunoco. De noche sueño con ella, bebí y escribo versitos por esta vecinita, perdí hasta el apitito. Las piratas atacaron por esta zona. Pues, hacia ella vamos. ¿Y eso? Mira, hijito. ¡Mama! ¡El pañón de la borraca! Debemos estar muy alertas. ¡Hay que pasar cerca de él! ¡Todo el mundo se ha puesto! ¡Avanzamos! ¡Bah, bah! ¡Tanto lío y al final no pasa nada! ¿Para qué hablas? ¡Te larguirucho! ¡No se enoje, diga! ¡Papitos! Durante largas horas, Hijitus lucha contra la tempestad. Hasta que por fin, renace la calma. Dejame que te felicite, hijito. Estuviste fenómeno manejando la ruedita. Lo importante es que salvamos el barco. Creo que todos nos merecemos un descansito. ¿Verdad, capitán? Es una buena idiota, Larguirucho. Pichichu, te harás cargo de la vigilancia del barco. Gracias, Pichichu. Luego vendré a reemplazarte. Y cualquier cosa avisa. Estamos en los camarotes. Barco de la Hidra Silver Line pacifica la vida. A ver, a ver. Mue, je, je, je. Este tampoco se nos escapará. ¡Al abordaje! Mue, je, je, je!